Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo o nada ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí a subido la marea y construí una paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entra metida entre las piedras de chipiona, entre el faro. Y cuando entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y a la otra la vete paella. ¡Eso! ¡Anda va a ver! ¡Anda va a ver! ¡Anda va a ver! ¡A dónde llega el agua! ¡Llegaba el agua en el restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Ay! ¡Eso! ¡Hay que hacer eso! ¡Hay que hacer para ahora! ¡Con los dos sacos de arroz! ¡Ay! ¡Llama! ¡Llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Que traigo un país! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! 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 ¡Jesús! ¡Yo con el pañado! ¡Con el pañado y con la pañita! ¡Ay! ¡Jesús! ¡El cocinero! ¡No vea! ¡Eh! ¡Para Sevilla! ¡Y al último que cuando ya salió la vida entre reglas! ¡Estamos llorando! ¡Ay! ¡Me cobró el tío la pañita! ¡Me cobró! ¡A 500 veces! ¡Y ya no fui más! ¡Me fui andando a coger los amarillos! ¡Hasta hoy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!